Con el argumento de un respaldo total a los estudiantes normalistas, la CENTE y el Frente Cívico Social solicitaron se instale mesa de diálogo en la que se pueda discutir las peticiones de su agrupación. En ese sentido exigimos a la mayor brevedad la instalación de una mesa de trabajo de diálogo con el señor gobernador, con las diferentes secretarías, dado que la constitución de este frente es multisectorial. Estamos compañeros de diferentes organizaciones. El dirigente de la sección 18 de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, afirmó que de darse diálogo se pedirá la revisión de más temas. Necesitamos en primer lugar la presentación con vida de nuestros 43 compañeros desaparecidos de Ayotzinapa, estabilidad laboral para todos los trabajadores, revisión del poder adquisitivo de nuestro salario, incremento salarial para todos los trabajadores de las diferentes dependencias. Ortega Madrigal dijo que las diferentes organizaciones que integran el Frente Cívico Social han buscado la comunicación directa con el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, pero hasta el momento no se ha dado. Con información de Oscar Suárez, informa Cuasar TV.